Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Por fin vamos a conocer esa famosísima tienda que anda circulando en todas las redes sociales. Se trata de esta tienda, Temu. Es una tienda en línea que puedes comprar lo que sea, lo que sea, absolutamente lo que sea. Yo en esta ocasión pedí un poco de todo, enfocándome más en el ramo de la belleza y específicamente en el cabello. En Temu puedes encontrar un sinfín de cosas y súper, súper mega económicas, exageradamente económicas. Puedes encontrar desde productos para el maquillaje, accesorios para el cabello, ropa, lencería, cosas de electrónica, cámaras, organizadores, cosas para el jardín. Un montonal de cosas y a precios sumamente accesibles, en serio, súper, súper económicos. Puedes encontrar productos con un 90% de descuento, más aparte con envío gratis. Y en lo personal a mí me encanta el envío gratis. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver qué es lo que viene adentro de estas bolsitas. En lo personal pedí muchísimos artículos para el cabello, ya que estaban súper mega económicos. Si tú eres estilista o estás estudiando, esto te va a interesar, ya que vas a encontrar desde capas, extensiones, cepillos, peines, tijeras, pinzas, de todo un poco en el mundo del cabello. Voy a empezar abriendo esta bolsa, que vienen muchísimos artículos. Y por acá voy a sacar este que creo que es una capa para el tinte. Es una capa plastificada. El diseño me gustó porque no es la típica capa negra. Y aparte, para el cuello, viene con velcro. Es una capa corta. Vamos con este otro producto que es una toalla de microfibra. Es esa toalla tipo gorro. Es de color rosa. Tiene un diseño bordado. O sea, está súper, súper genial. Es bordado. Y el botón es un pequeño osito. Seguimos con este juego para el cuidado de la piel. Es una diadema. Es una diadema para cuando te quieras lavar la cara y no quieras mojar el cabello. O cuando quieras aplicarte alguna crema. Lo que me gustó de este juego es que viene con unas muñequeras. Estas muñequeras evitan de que se escurra el agua por el brazo. Cuando te estás lavando la cara. No sé si les ha pasado que se lavan la cara. Y cuando levantan las manos empieza a escurrir el agua. Pues esto hace que absorba el agua y el agua no te llegue hasta por acá. Seguimos con este juego para realizar una cola de caballo o un peinado. Ya que esto te ayuda a ocultar la liga que utilizaste para hacer la coleta. Son de plástico y son bastante flexibles. Seguimos con este reemplazo de cuchillas para tu máquina de corte. Yo pedí estas cuchillas para reemplazar las navajas de mi máquina. Seguimos con esta pequeña herramienta que ayuda a limpiar los cepillos. Esta herramienta limpia las cerdas de los cepillos desde la raíz. No solamente basta con retirar el cabello que tiene el cepillo. Si no hay que tallar a profundidad el cepillo para que se limpia por completo. Especialmente cuando el cepillo empieza a generar pelusas. Seguimos con este juego de rodillos para generar volumen en el crecimiento. Estos son ideales cuando te estás maquillando y quieres generar volumen en el crecimiento sin tener que aplicar calor. Simplemente los dejas ahí y pones un poco de spray, un poco de fijador y ya queda el volumen. O si llevas prisa puedes aplicar un poco de calor con la secadora y te evitas de andar esparciendo spray o fijador. Seguimos con este atomizador en color verde completamente de plástico. Me encanta este tipo de diseño de atomizador ya que pulveriza el agua. No cae de golpe sobre la cabeza sino que es muy gentil. Aparte no sientes cuando empiezas a humedecer el cabello. El que sigue es este otro pulverizador pero más pequeño. Es una tonalidad degradada entre rosa y azul. Es lo que les digo si tú eres estilista o estás estudiando. En esta tienda vas a encontrar todo tipo de accesorios, de productos, de artículos para el estilismo. Seguimos con este porta peines de corte. Es un porta peines de acrílico bastante grueso y resistente. Ya tenía tiempo buscando este tipo de porta peines ya que en mi ciudad es un poco costoso conseguirlo. Pero aquí en la página salió super mega económico. Recuerda que todos los enlaces se los voy a dejar aquí abajito en la descripción del video. Seguimos con este dúo de ruedas cromáticas. Estas ruedas cromáticas también las estuve buscando en las tiendas físicas y no las encontraba por ningún lado. Y las encontré aquí en Temu. Y super super económicas y sobre todo son dos. Y llegaron super super bien. No se doblaron para nada. Son de un cartoncillo bastante grueso tipo cromacote. Están super bien estas ruedas cromáticas porque te enseñan que tono neutraliza a cual tono. Estas ruedas cromáticas te sacan de apuros ya que si se te llega a olvidar algo simplemente la giras y posicionas el color que quieras corregir. O la tonalidad que quieras obtener. Les recomiendo muchísimo estas ruedas cromáticas especialmente si estás estudiando ya que te va a sacar de cualquier duda que tengas acerca del color. El que sigue es este peinote de dientes anchos y grandes. Es un peine tipo de resina. Pedí este peine para peinar mi cabello y que no se parta especialmente cuando tengo el cabello seco. Este tipo de peines es bastante bueno ya que se asemeja a tus dedos. Si a ti te gusta peinar tu cabello con los dedos, este peine te va a gustar. Seguimos con estos peines super raros. Son peines que te ayudan a sacar mechas del cabello. Son peines que ayudan a que las mechas queden de un mismo tamaño, de un mismo grosor. Si se te complica hacer el tricotado o sacar mechas del mismo tamaño, estos peines te van a ayudar. En serio que vas a hacer el trabajo mucho más rápido. Es super fácil de usarlo, simplemente tomas una sección más o menos de un centímetro de grosor. Pasas el peine por debajo de la sección de cabello. Puedes pasar el lado más grueso o el lado más delgado del peine dependiendo que tan gruesas quieras las mechas. Ya que pusiste el peine por debajo del cabello, jalas un poco el cabello hacia abajo como si lo peinaras. El cabello que quedó por encima por la parte de arriba de los dientes es la que vas a seleccionar para aplicar el tinte o el decolorante. El cabello que quedó por debajo de las líneas alargadas es el que vas a dejar libre. El siguiente es este peine de corte flexible, es ideal para desvanecer un corte de cabello. Este tipo de peine se usa más para un corte de caballero. Ya que colocas el peine en la zona que quieras desvanecer, lo posicionas y simplemente pasas la máquina de corte y cortas el cabello. Este va a ayudar a emparejar el corte de la parte de arriba y la parte de abajo. El siguiente es este otro peine de corte con medidas. Este es un peine de corte que lo puedes usar tanto en hombres como mujeres. Es un peine flexible que me gusta muchísimo usar este tipo de peines para hacer cortes de hombre por su flexibilidad. Ya que los peines que son duros si se batalla un poco para realizar los cortes especialmente con tijera. Seguimos con más peines de corte. Estos peines de cortes no tienen número como los otros, pero si tienen un diente separado para seccionar, para hacer la sección y no batalles. Y no uses un peine de colita. Este tipo de peines es súper práctico. Aparte de eso, lo que me gusta de estos peines es que son flexibles pero resistentes. Ya que he tenido unos peines que son flexibles y súper súper delgados. Estos nada que ver, están súper buenos. Continuamos con estas brochas. Son unas brochas duo. Por un lado tienen un peine y por el otro lado tienen las cerdas. Este tipo... Este tipo de brochas son bastante buenas para aplicar los tratamientos capilares. Ya que por un lado aplicas el tratamiento y por el otro lado lo peinas. O sea, esparces el producto por todo el cabello. También son ideales para los tratamientos con anoplastía. Con este tipo de brochas te evitas tener dos artículos, un peine y una brocha. Este trabaja por dos. Y seguimos con más brochas. Esta brocha es la común con la que te aplicas el tinte. Pero ya tenía muchísimo tiempo buscando este tipo de brochas como de pintor. Es una brocha bastante grande, bastante amplia. Para esparcir súper bien el producto, ya sea el tinte o un tratamiento. El mango de estas brochas, al igual que el peine, es como si fueran de resina. Si se dieron cuenta, casi la mayoría de los productos fueron en color verde. Ya que quería tener una colección en tonalidades verdes. Aunque en sí, en la página encuentras muchísimos colores de herramientas para estilismo. Encuentras en color rosa, azul, morado, negro, blanco, de todos los colores. Y si creen que aquí se termina todo, pues no es así. Por acá tenemos más artículos. Pedí estas extensiones tipo canecalón. Son unas extensiones que me llamaron muchísimo la atención para hacer unas trenzas. Por eso pedí unas extensiones. Bueno, sí. Unas extensiones que empezaran en color naranja. Para que combinaran más o menos con el color de mi cabello. Aunque en estos momentos ya está un poco deslavado. Próximamente les mostraré cómo usar este tipo de extensiones para realizar un peinado. Seguimos con estas ligas para el cabello. Son unas ligas que no dañan el cabello. No lo maltratan. Pedí esta cantidad de ligas para hacer donas. Donas para el cabello o scrunchies que les dicen. Porque son ligas sin que se unan. O sea, sin uniones. Es completamente pareja. Y no es la típica liga que corta el cabello. Sino que esta liga parece más un tipo resorte. La que sigue es esta liga o este lazo en espiral. Aterciopelado en color rosa. Este tipo de ligas o accesorios para el cabello no dañan el cabello. Ni tampoco hacen que el cabello se quede enredado sobre la liga. Este tipo de accesorio o liga para el cabello está muy bonito. Ya que no es ese típico espiral de plástico. Seguimos con más espirales para el cabello. Aunque estos espirales tienen un diseño de flores en su interior. Son completamente de plástico. Y estos espirales son un poco más chiquitos. Y viene en tres tonalidades. El que me llamó muchísimo la atención fueron estos espirales para el cabello. Con un diseño de flor. Ya que en lo personal no había visto este tipo de ligas para el cabello. O sea, con diseño. Y seguimos con más ligas para el cabello. Tenemos estas ligas que son aterciopeladas. Son cinco ligas en colores tierra. Y estas otras ligas que son trenzadas. Igual son cinco piezas. Solo que dos son pequeñas. Y las otras tres son de tamaño normal. Continuamos con más accesorios para el cabello. Tenemos esta mariposa o pinza para el cabello en color tierra. En color medio chedrón. Con acabado mate. Es súper, súper suavecita. Ha de ser por el tipo de acabado que tiene. Que es mate. Seguimos con más pinzas para el cabello. Tenemos este juego de tres piezas. De pinzas para el cabello. Son completamente de metal con piedras. Me gustaron bastante. El material se siente súper resistente. Y no se siente para nada material frágil. O que se vaya a quebrar. Seguimos con más pinzas de metal. Pero pequeñas. Estas son en color cobre. Y tienen forma de flor. Están súper buenas. Son de excelente calidad. En total son cinco piezas. Y por acá tenemos la cereza del pastel. Que también es una pinza para el cabello. Con unos colgantes. En forma de cerezas. Con unos pequeños diamantes. Está muy bonita. Pareciera como si fuera de metal. Pero en sí es completamente de plástico. Y por acá tenemos otro accesorio. Para el cabello flexible. Es como si fuera de un alambre flexible. Es ideal para ponerlo sobre una coleta. Y si sigues pensando que ahí se termina todo. Déjame decirte que no. Que aquí tenemos otra bolsita. Aquí es un poco variado. Tenemos un poco de todo. Por acá tenemos esta brocha con protección. Es una brocha para las uñas. Para quitar el polvillo de las uñas. Ya sea del acrílico o del limado. Es una brocha bastante suave. Con piedritas que se mueven en el interior. Continuamos con estos protectores. Para las esponjas. Para guardar las esponjas. Son completamente de silicona. Con acabado mate. Me llegaron justo a tiempo. Ahora que voy a viajar. Me van a servir para guardar ahí mi esponja. Seguimos con este juego de tres piezas. De broches o prendedores para la ropa. No sé si les ha pasado que a veces se ponen una blusa. Y se abre o está muy descotada. Pues estos broches o estos prendedores. Son para esa ocasión. Para que la blusa no se abra. O para cerrar la blusa que está muy descotada. El que sigue también es un prendedor en forma de conejo. Ese también lo pedí para esas ocasiones en que la blusa se abre. Aunque también sirve como adorno. Para ponerla en cualquier parte de la ropa. O en cualquier parte de la blusa. Y si de prendedores hablamos. Tenemos este último prendedor que es de metal. Con un diseño de abeja. Que incluye su flor. Es un prendedor con cadena. Este prendedor en serio que está súper súper mega bonito. Se los recomiendo muchísimo. Este prendedor también lo pedí para esas ocasiones. En que un suéter no tiene botones. O una blusa se me abre. Y me gustó muchísimo su diseño. En serio que este prendedor no esperé que estuviera tan bien hecho. O sea, está súper detallado. Las piedras están en su lugar. Y aún no se termina todo. Por acá tenemos otra bolsa. Y vamos a ver de qué se trata. Porque esta sí se siente un poco maciza. Un poco resistente. Y creo que es un maletín. Sí, efectivamente es un maletín. Este maletín es para el maquillaje. Así que si te dedicas al maquillaje. Este es para ti. Tienen tres tamaños. Este es un tamaño mediano. Aunque en la página tienen el tamaño grande. Y el tamaño chico. Lo que me llamó la atención. Ya viéndolo aquí. Es que lo puedes usar como si fuera tipo mochila. Por acá tiene las argollas. Y simplemente pasas la correa. En las argollas. Y ya lo haces mochila. Igual si vas de viaje. Y llevas una maleta. Puedes colocarlo sobre la maleta. Tiene varios compartimientos. Por la parte de arriba. Tiene un apartado. Donde puedes guardar lo que quieras. Y en la parte central. Que es lo que nos interesa. Tiene los compartimientos. Para que guardes ahí por secciones. El maquillaje que quieras. O mejor dicho. Lo que quieras. Y la tapa de este maletín. Es súper práctica. Ya que tiene una sección. Para guardar las brochas de maquillaje. Más aparte. Un pequeño bolsillo. Aunque en lo personal. Este maletín lo pedí más. Para guardar productos para el cabello. En lugar de maquillaje. Lo pedí para guardar la máquina de corte. Lo que son los peines de corte. Pinza. Las mariposas para el cabello. Todo lo que está relacionado con el mundo del cabello. Cuando vi este maletín en la página. Me llamó muchísimo la atención. Especialmente para guardar todos mis tiliches. Para el cabello. Para la máquina de corte. Especialmente. El material con el que está hecho. Es resistente. No es para nada frágil. No es ese típico maletín. Que se dobla y llega completamente aplastado. Este. Nada que ver. Y si crees que aquí terminó todo. Déjame decirte. Que efectivamente aquí terminamos. Estos fueron todos los productos. Que me llegaron de Temu. Recuerda que toda la información. Se las voy a dejar aquí abajito. En la descripción del video. Para que le echen un vistazo a la página de Temu. Ya que tiene muchísimos productos. Y son de muy buena calidad. Aparte de eso. Son super mega económicos. Y cuentan con envío gratis. Y ahora si terminamos por el día de hoy. No olvides de reventar el botón de me gusta. Compartir este video. Y seguirme en todas mis redes sociales. Ya que me encuentras como LizStyle. Y nos vemos en el siguiente video.